Bien, ¿y qué es la polémica por el sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián? De hecho, entre las distintas aristas que se ha dado, el Ministerio Público decidió abrir una investigación tras una denuncia presentada por diputados socialistas para hablar del tema y también una eventual regulación de sueldos en las universidades, ya sean públicas o privadas, que algo ha estado sonando con fuerza. Nos acompaña Juan Manuel Solesi, ex-rector de la Universidad de Santiago y ex-vicepresidente ejecutivo del CRUCH. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Manuel. Un gusto. Gracias a ti, Nicolás, y gracias a la Televisión Nacional. A ver, hay todo un tema acá y quiero tener primero su impresión general. ¿Cómo ha visto esta discusión con respecto a la situación de Marcela Cubillos, Universidad de San Sebastián, sueldo, universidad privada, que puede tener un marco remuneraciones? Después se dice, ojo, que también aquí hay recursos públicos, otra vez, por ejemplo, del CAE. En su experiencia de tantos años, digamos, en lo que es la educación superior, ¿cómo está habiendo este tema en particular y qué horas van abriendo también? Yo creo que este sale, aparece, digamos, una situación que empieza a cuestionar un poco el sistema, digamos, y que lo que no se hizo bien cuando se intentó resolver el tema del lucro y el tema del financiamiento a la institución europea superior, no quedó absolutamente claro, digamos. O sea, esto tiene atisbos de varias componentes de ese estilo, digamos. Por último, por primero, el uso de recursos públicos, que se comenta. Una renta que es desmedida, digamos, y que está fuera de norma, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. ¿Usted considera que 17 millones brutos para un académico, una académica en este caso, es de medio? Para media jornada. Para media jornada. Son 34 millones para una jornada completa. ¿Es de 24 horas? De 44 horas. No hay discusión en eso, digamos. No, no. ¿A su juicio? No, o sea, yo creo que hay un exceso, digamos, sin lugar a duda. Eso es mucho más como salía hoy día en la prensa, digamos, que lo que se paga en Harvard, que lo que se paga en Princeton, etcétera, en distintos universitarios. Esto también, la comparación, porque aquí tenemos cifras, las cifras son indemestibles, digamos. Comparación, por ejemplo, con los sueldos de rectores de universidades estatales que llegan a aproximadamente 11 millones, un poco más. 10 millones, 11 millones debe estar, digamos, hoy día el sueldo de un rector, digamos, bruto. Bruto. Bueno, comparado con, o sea, el líquido debe ser de los 7 o 8 millones, digamos, no más que eso, digamos. Y yo creo que las universidades privadas que están en el Consejo de Rectores van por el mismo camino, digamos, o sea, no hay muy mayores. Lo que pasa es que las instituciones de educación superior, que yo conozco, que me ha tocado conocer, digamos, en el Consejo de Rectores y otras, tienen esquemas, cumplen con ciertos requisitos de calidad, ciertos requisitos de transparencia, cierta, por ejemplo, para manejo el personal, cierta carrera académica, donde la carrera académica uno tiene que entrar como instructor, ayudante, después pasar profesor asistente, profesor asociado, profesor titular. Es como una carrera funcionaria. Cuando tú llegas a profesor titular, hoy día en la Universidad de Santiago debe aceptar una persona de 5 millones y tantos brutos, 4 millones líquidos. Profesor titular con jornada completa. Profesor titular con jornada completa, con 15 años a menos de experiencia, con publicaciones, papers, etcétera, digamos. Es importantísimo señalar eso porque esto yo creo que es lo que la superintendencia debería ver en primer lugar. Existe ese esquema de contratación, ese esquema de jerarquización, donde en algunas instituciones el candidato puede postular a ser profesor titular y en otras tiene que ser nominado para ser profesor titular, que son cosas bien distintas y que en algún momento juegan porque a ti te podrían nominar. No nunca. Y nunca vas a llegar a ser profesor que gane la máxima renta. Pero Juan Manuel, expliquemos bien eso porque este esquema, digamos, carrera académica podríamos ponerlo así. Yo creo que está incorrecto pero para que se entienda, digamos, lo que podría ser una carrera funcionaria, una carrera profesional en una empresa, ya podemos entrar al detalle. ¿Esto está especificado que todas las universidades sean estatales o públicas? ¿Tienen que cumplir? No, no está establecido así. Profundicemos en eso. No. Es lo que yo dije que se usa en las instituciones que yo conozco, las del Consejo de Rectores, todos tienen su carrera, tienen su forma de ambición incluso, su forma de llamar a concurso público. Lo que ocurre en Chile es muy simpático porque cuando hay gobiernos de derecha, de izquierda, digamos, cambian, los que están en el gobierno se van a alguna universidad y los reciben sin ningún problema, o que bien por ellos, digamos. Pero no sé si hay procesos tan transparentes. Claro, ahí se destaca lo que es el haber estado como funcionario público, como ministro, subsecretario. Y hacer uso de influencias después, digamos, cosas de ese estilo. O sea, no sé si están los concursos a la vista, digamos, de eso. Y al revés, indistintamente si es el gobierno que sale de izquierda o el gobierno que sale de derecha, digamos, eso ocurre. En algunos casos más notorios y en otros menos notorios. Tomando las explicaciones que entregó Marcela Cubillo en este punto de prensa el día de ayer, ella decía, bueno, hay un esquema de remuneraciones. Sí, tenía un sueldo alto, pero es finalmente el que se ofrecía. O sea, no sé, hay falta, y podemos ir a ese punto, pero está el detalle en términos de llegó con ese sueldo o después de cierto tiempo llegó a tener ese sueldo de 17 millones o 11 millones líquido. Pero en ese punto se ha dicho, bueno, pero finalmente es una institución privada y por ende funciona en los cánones privados. Ahora, yo he escuchado muchísimo el tema, ok, pero aquí estamos hablando de educación. Es un bien público. Es distinto, no es como una fábrica de tecnología, por ejemplo, una empresa de tecnología. A ver, la académica Cubillo, ya me hablé así por decirlo de una manera, ella fue ministra de educación y debe saber claramente qué es lo que el ministerio puede hacer o hace en estos casos y qué es lo que la superintendencia de educación puede hacer y hace en estos casos. O sea, yo no digo que todos la tengan, por ejemplo, pero la puede exigir la superintendencia. Es decir, mire, usted no es digno de acreditación, de avanzada o de excelencia, mientras no tenga una norma clara cómo calificar a sus académicos, cómo los va a evaluar, cómo los va a promover. Fíjate, cuatro años, es cuatro años el tiempo que está la académica Cubillo en el tema. Un académico en la Universidad de Santiago de Chile necesita cinco años para pasar de asociado a titular, cinco años. O sea, no habría cambiado de renta en ese periodo por ningún motivo. Y con la experiencia también de la Universidad de Santiago, usted fue rector, empiezan a salir algunos a la memoria, digamos, y en algún minuto, y usted ya está leyendo declaraciones de usted en una entrevista durante la mañana, donde se dice, bueno, pero aquí se empata con otra situación. Por ejemplo, de la expresidenta de la Convención Constitucional, la doctora Lisa Lincoln, en términos de toda esa polémica con respecto a lo que fue el permiso, la autorización que entregó la universidad para poder hacer gira, etc. Usted dijo, aquí no hay un empate. ¿Por qué? A ver, mire, yo creo que son cosas distintas, digamos. O sea, el que trate de empatar, yo no puse el término de empatar, digamos. Se lo plantea. Se lo plantea. Se lo plantea. Ok, trato de entenderlo, digamos. Pero yo creo que el caso de Lisa Lincoln es absolutamente diferente, digamos. O sea, una situación en que ella dice, ok, me pidieron que entregar a los antecedentes, y por transparencia, y yo puedo negarme, legalmente puedo negarme. Y eso es lo que hizo. Los títulos, digamos. Claro. Pero después se resolvió que la universidad tenía que entregar, digamos, el currículo. Pero bueno, ¿por qué digo? A ver, yo doy fe. Eso es de la supervigilancia. Yo doy fe que no hay empate porque, primero, el ISA Roncom pidió permiso sin goce de remuneraciones para asistir a la Convención Constitucional, entre julio del 2021 hasta julio del 2022. Después de eso, primero pidió un permiso con goce de remuneraciones para difundir, para libros que iba a hacer, que son casi similares los temas a los que alude, ¿cómo se llama la académica Cubillo, digamos? Marcela Cubillo. Marcela Cubillo, perdón, en el tema de sus libros que publicó. Son casi similares. Si un emeralista a Roncom hoy día, lo publicaba a un diario, digamos, tiene 952 citas académicas. Marcela Cubillo no tiene ninguna. ¿De qué estamos hablando? Ella es profesor titular. Y para los que estamos quizás lejos de lo que es las universidades, eso tiene un peso. Absolutamente. Del mundo universitario, porque muchas veces uno cuando está dentro entiende todo esto, pero los de afuera no. Nuestra Elisa a Roncom es mucho más, es mucho más. Y sería un honor para alguien tener clase con ellas. Lo digo porque alguien señaló en la mañana que acaso quería a Elisa a Roncom como profesora. Vuelvo, para ponerse a punto, pero vuelvo a la situación, pero de la Universidad de San Sebastián. A ver, se ha dicho, ya hay un oficio por parte de la Superintendencia de Educación Superior sobre este tema en particular, sobre este caso, pero también dice otras denuncias. Ahora hay que conocer cuáles son las denuncias también en ese sentido. ¿Hasta dónde puede llegar a una universidad, insisto, privada, a que le exijan la entrega de información? ¿Y qué información debería entregar o clarificar? Eso está regulado. Está regulado en algún momento ciertas cosas que se tienen que entregar porque sí, sí, los estados financieros, los presupuestos, etcétera, los alumnos con beca, con crédito, etcétera. Todas esas cosas normales de la administración de la universidad. Probablemente no está establecido que entreguen cuál es el mecanismo de carrera académica, pero en una acreditación institucional, y esto le compete a la Comisión Nacional de Acreditación, debería verificar que hay un proceso de llegada a la universidad transparente, que se usa, después que hay un esquema bajo el cual el académico sigue una carrera, digamos, de principio a fin, hasta que se retira, digamos. Eso debería, a lo mejor, no informarlo a la superintendencia per se, pero sí entregarlo a la Comisión Nacional de Acreditación. Y porque la Comisión Nacional de Acreditación tiene la obligación de ver si hay calidad o no hay calidad en lo que se está haciendo en esta universidad. Juan Manuel, usted como ex-rector de una universidad, en este caso la Universidad de Santiago, y también dentro de lo que fue el CRUCH, en la situación actual, que estamos con la universidad, vuelvo a la Universidad de San Sebastián, ¿usted cree que como universidad, como institución, deberían salir públicamente a entregar una declaración, una declaración de prensa, una clarificación sobre este caso en particular? Como Universidad de Santiago, si fuera nuestro caso, yo lo haría. Yo lo haría porque creo que estoy, y en eso la Universidad de San Sebastián, dentro de los valores, tiene el tema de la verdad, digamos. Porque estoy comprometido con la verdad, porque sé que eso es lo que ocurrió, digamos, y no hemos negado ninguna cosa hasta el momento, con respecto al manejo que hemos tenido con Elisa Locón, salvo la negativa de ella de entregar personalmente, la institución cuando fue combinada a entregarlo, lo entregó. ¿Le falta, complica, digamos, a la institución, a la universidad ese silencio? Yo creo que no hacer eso complica la institución. La dejan a un pie complejo, digamos, tanto para las futuras acreditaciones, como para su desempeño con sus estudiantes en el día de hoy. Y sus mismos académicos que deben estar pensando, bueno, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí hay otro punto, que se ha conversado muchísimo, y quiero su impresión, Juan Manuel Solesi, que no digo que per se sea mala, parto de ese punto de vista. La relación de las universidades, las universidades en general, con la política, con los partidos políticos, con los miembros de la política. Tan comentado, por ejemplo, la relación de la política con el Poder Judicial, por ejemplo, con un caso, otro tema, digamos. Pero, ¿cómo la ve usted actualmente? Mira, hay distintas áreas en las cuales es posible que eso se dé sin mayor complicación, digamos, en las áreas de la ingeniería, porque yo creo que no hay mayores dificultades. Salvo que cuando se liciten proyectos y participan las universidades, que yo creo que ahí debería haber algún tipo de regulación. Pero hay otras áreas en que, ¿qué hacen los institutos de ciencia política, por ejemplo? Si efectivamente no preparan gente para ir al Parlamento a discutir, a unidades de estudio, a centros de estudio, etcétera. ¿Qué hacen, digamos? Lo mismo ocurre con las áreas de letras, con ese tipo de cosas. Entonces, los leyes, los abogados, por ejemplo, si no pueden participar en estos debates. La universidad, per se, debería perseguir, digamos, en forma autónoma, la formación de esos cuerpos académicos. Y esos cuerpos académicos van a estar relacionados, sé qué hacer, con el poder. ¿Con el poder? ¿Y qué manera lo diga? Con el poder. La política es la busca del poder, digamos. Entonces, en el fondo, van a estar ligados con el poder. Lo que no debería ocurrir es que haya un sesgo, después del día de mañana, cuando tengo que tomar alguna decisión, en favor de una entidad u otra por alguna razón, digamos. Eso no debería ocurrir. Y eso tiene que estar regulado. Regulado de alguna manera. ¿Cómo? Bien, mejor, no sé. Pero tiene que estar regulado. Lo mismo que yo creo que el tema del lucro, hay que reestudiarlo y retomarlo. Ese es un punto. Juan Manuel Solési, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado. Por favor, muchas gracias. Gracias, como siempre. Gracias, muy bien.